oración del día en el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este vídeo hasta el final porque estoy seguro de que dios va a tocar tu vida de una manera especial necesitas escuchar esta palabra es una necesidad así que por favor disponte en este día porque realmente dios te va a hablar una vida libre de estrés una reciente encuesta de gallup encontró que más de un tercio de la población mundial experimenta mucha preocupación y estrés el estrés está teniendo un efecto tan negativo en eu que la asociación estadounidense de psicología afirma que casi la mitad de los norteamericanos admiten que lo padecen y que está socavando su bienestar general el estrés en sí mismo no siempre es negativo en su forma más básica es una alarma fisiológica interna que se activa en situaciones de emergencia cuando creemos que estamos enfrentando una amenaza o peligro real o percibido o en momentos que tenemos altas expectativas de desempeño respecto a una tarea en particular aunque esas expectativas sean autogeneradas o provengan de una fuente externa temporalmente el estrés puede ayudarnos a funcionar rápidamente bajo presión y nos motiva a dar lo mejor de nosotros mismos sin embargo cuando la reacción al estrés se prolonga puede ser extremadamente dañina nuestro cuerpo mente y emociones no están diseñados para vivir perennemente en estado de emergencia si usted se rinde continuamente al estrés éste terminará esclavizándolo todo lo que la gente tolera o acepta de continuo se convierte en su norma de ahí que si cedemos a la ansiedad o al miedo en nuestras vidas éstos empezarán a definirnos este es el punto donde el estrés deja ser algo que experimentamos sólo de vez en cuando o en algunas circunstancias para convertirse en algo que se apodera por completo de nosotros cuando eso ocurre comenzamos a tratar con factores espirituales así como con factores físicos y emocionales muchos no alcanzan a reconocer el elemento espiritual en el estrés por eso permanecen atrapados en sus garras dos tipos de estrés para propósitos de este devocional definiremos el estrés de maneras estrés natural y estrés espiritual el estrés natural permanece mayormente en las esferas física emocional y mental aunque los elementos espirituales pueden influir en él existen varias causas para el estrés y hablaremos de ellas en el próximo capítulo el estrés natural puede producir síntomas físicos tales como dolores de cabeza tensión en el cuello y hombros dolor de espalda fatiga problemas estomacales y falta de sueño también puede producir síntomas emocionales y mentales tales como ansiedad tristeza ira impaciencia irritabilidad problemas de concentración y cierto grado de pérdida de la memoria y pensamientos negativos aunque podemos sentir estrés temporal cuando nos enfrentamos a nuevas situaciones o cuando somos desafiados a alcanzar metas altas en muchos casos el estrés se manifiesta como resultado de situaciones perturbadoras a las que eventualmente somos expuestos estrés espiritual cuando el estrés está en estado natural la persona tiene la habilidad de manejarlo y controlarlo sin embargo cuando ya ha alcanzado el ámbito espiritual no puede controlarse usando métodos naturales y esto conlleva lidiar con asuntos espirituales significativos con el estrés espiritual se pueden manifestar varios tipos de yugos controladores como los celos el miedo la ira y la depresión por ejemplo cuando una persona pasa de sentirse bajo presión en determinada situación a vivir en un estado de depresión se convierte en prisionera de la desesperación el yugo del estrés forma o moldea a la persona de acuerdo a algunas maneras de pensar las cuales se reflejan en su conducta cuando vivimos en depresión no tenemos expectativa de nada bueno y no podemos ver una salida a nuestros problemas incluso en momentos en que el desafío puede ser relativamente fácil de superar si estamos en un estado de estrés avanzado pero no sabemos qué es lo que nos tiene atados no reconoceremos que estamos siendo oprimidos por una fuerza externa y no sólo por nuestras propias luchas internas sólo el poder de dios puede liberarnos de esa influencia tiránica la biblia nos enseña ni den cabida al diablo efesios 4 27 nvi cuando le permitimos al diablo que logre establecerse o ganar territorio en nuestras vidas a través de un largo periodo de estrés en el que nos aferramos al miedo la ansiedad la ira o la desesperanza terminaremos oprimidos sin embargo podemos estar seguros de que sin importar el tipo de yugo que nos venga a través del estrés dios tiene poder más que suficiente para romperlo y quitarnos toda carga jesucristo ya derrotó al diablo él quiere liberarnos y que aprendamos a vivir continuamente en su victoria manejando y derrotando el estrés no es la voluntad de dios que vivamos estresados deprimidos ni al borde del colapso necesitamos ser libres y empezar a confiar en aquel que gobierna el cielo y la tierra y puede ayudarnos en toda circunstancia si usted reconoce que tiene síntomas de estrés opresivo necesita la ayuda de jesús y el poder del espíritu santo de dios lo invito a hacer la siguiente oración conmigo sabiendo que si declaramos esto con fe el estrés empezará a convertirse en paz la tristeza en gozo y la desesperación en esperanza ore creyendo en su corazón que dios actuará en su vida señor jesús reconozco que hay situaciones más allá de mi control que me han robado la paz han atado mis emociones y traído enfermedades a mi cuerpo el estrés ha avanzado hasta convertirse en opresión espiritual y controlarme me arrepiento por los errores que he cometido y te pido que me perdones por haber permitido que el estrés invada mi vida hoy necesito tu ayuda para ser libre recibo el perdón que me diste con tu muerte en la cruz cuando llevaste mis pecados y mis fallas sobre ti y con tu resurrección de entre los muertos te recibo en mi corazón y le pido al espíritu santo que traiga paz fe y libertad a mi mente alma y cuerpo gracias señor jesús amén pensamiento dios tiene poder más que suficiente para romper el yugo del estrés recomendamos las preocupaciones de la vida han intentado consumirte la preocupación y la ansiedad que te mantienen despierta en medio de la noche preguntándote si es posible una noche de descanso en medio de todo esto queremos ofrecerte algunas formas prácticas de recordar quién es dios y ayudarte a mantenerte conectada con la verdad que sólo se encuentra en su palabra de la preocupación a la alabanza es un devocional gratuito de siete días que te ayudará a encontrar la paz cuando tengas la tentación de entrar en pánico luchar con contra el miedo cuando está jalando tu corazón hacia los peores escenarios practicar la confianza en dios en medio de circunstancias inciertas profundicemos salmo 29 horas y 11 minutos el señor le da fuerza a su pueblo el señor lo bendice con paz mtv filipenses 4 6 guión 7 por nada estén afanosos más bien presenten sus peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en cristo jesús rva 2015 espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyaría muchísimo si lo haces también te invito a compartir este vídeo y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que dios te bendiga y y y y y y y y y